Dentro de los programas creados por el Departamento de Cultura del Agua y Promoción de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, están los dirigidos a niños de educación primaria de la ciudad de Chihuahua, que buscan generar conciencia acerca de la importancia de aprovechar al 100% este recurso. Ejemplo de ello es el examen que se aplica entre los alumnos de diferente grado escolar, el cual evalúa los conocimientos de cuidado y aprovechamiento del agua que tienen los alumnos de las escuelas primarias de nuestra capital. Es importante destacar que este examen es único en su género en todo México y está enfocado a promover la importancia que tiene el agua en nuestra sociedad y la necesidad de cuidarla para que las nuevas generaciones puedan contar con este recurso natural en un futuro. El enfoque ecológico que tiene este examen suma acciones que transforma valores, creencias y conductas que favorece el manejo sustentable del agua entre los niños y niñas de nuestra ciudad, promoviendo así que estos programas influyan de manera directa en las familias de la localidad en aras de estimular la preservación y el cuidado del vital líquido por medio del cambio de una cultura de desperdicio a una de optimización en el aprovechamiento del recurso. Así, el programa infantil de cultura del agua que promueve la junta municipal de agua y saneamiento colabora con las instituciones educativas para que los niños comprendan de manera clara el uso y cuidado que se le debe de dar a este recurso, tan escaso y necesario para mantener el equilibrio natural en los diferentes ecosistemas que conforman el frágil mundo en que vivimos. El agua debe ser vista como un bien escaso, estratégico y fundamental para el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.